Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para todos. Los saludamos desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, la sede deportiva, donde hace contados minutos ha terminado la rueda de prensa del profesor Néstor Lorenzo, la primera rueda de prensa oficial y también la presentación oficial a los medios de comunicación. Habló de cosas muy interesantes, empezando por su filosofía de juego. Él quiere un equipo agresivo, que sea intenso. Ha dicho que eso necesita la Selección Colombia y hay que empezar a cambiárselo. También habló de lo que sería su esquema de juego. Estaríamos hablando de un 4-3-3, ya lo veníamos viendo en algunas oportunidades. Pero sin más, vamos a escuchar lo que dijo el nuevo estratega de la Selección Colombia. Agradecido, con mucha ilusión y con mucha esperanza de poner a Colombia, como dijo Ramón, en lo más alto del fútbol mundial. La verdad es que no quise conversar hasta no estar a cargo, efectivamente. Y sí, son jugadores que le han dado mucho a la Selección y yo creo que tienen mucho por dar. Son jugadores que tienen la responsabilidad de liderar un proyecto a futuro y de asegurar que los jugadores jóvenes se consoliden en un ámbito favorable. No que los jóvenes vengan a salvar los problemas, sino que vengan y se adapten y que ese cambio sea totalmente natural.